El coronavirus, el virus que ha cobrado la vida de más de una docena de personas en China, aún no representa una emergencia mundial. Esto según la Organización Mundial de la Salud, Valentina González, nos preparó un informe. Adelante. Hoy China asiló tres ciudades con más de 18 millones de habitantes, en un esfuerzo por frenar la propagación de este nuevo virus de Tallinn. El coronavirus ha cobrado la vida de al menos 18 personas y ha enfermado a más de 600 en China. La Organización Mundial de la Salud optó por no declarar una emergencia internacional. A pesar que las autoridades chinas ya reportaron una primera muerte fuera de Hubei, la provincia del centro del país donde posiblemente se originó el brote del virus. Aquí en Estados Unidos, el Departamento de Salud del Condado Brazos, al noroeste de Houston, confirmó que están investigando un caso sospechoso de coronavirus en una persona que llegó de China. Mientras que en Los Ángeles, han hospitalizado a un pasajero proveniente de México que posiblemente esté contaminado. En esta misma ciudad está igualmente hospitalizada desde hace tres meses una niña enferma con una cepa del coronavirus. Ahora México reporta otro posible caso de coronavirus en Michoacán. Y ya se ha blindado la frontera con Tamaulipas y Estados Unidos ante el riesgo de propagación de la enfermedad. Para América Noticias, les informó Valentina González. ¡Suscríbete al canal!